Casu, 25 años, líder de la música urbana mundial y hits como Nave o Puedo Ser, con 25 millones de visionados en YouTube. ¿Es Casu tu verdadero nombre? No. ¿Cuál es? Julieta. Un mote por el que te conozcan tus amigos o tu familia. ¿Qué es un mote? Un nombre, un nombre cariñoso. ¿Who? Una pregunta que preferirías que no te hiciera. Soporto todo. ¿Cuáles son las tareas pendientes que nunca consigues hacer? Castrar mi gato y se escapa todo el tiempo. Y... ir al banco. Uf, entre muchas otras. ¿Un miedo de la infancia? Mmm... Que se me caigan los dientes por haber masticado cosas que no debía. ¿Ha pasado? Eh... Si se me han caído los dientes, no. Pero... Masticar cosas que no debía, un par de veces. ¿Algún complejo que te acompañe desde niña? Eh... Tengo un problema con mis pantorrillas. Siento que no tienen forma. Como que mi pierna es como... No tengo pantorrilla. Pero... Se puede vivir con eso. ¿Qué consejo le darías a la casu adolescente? Ninguno. Le diría como... Vos sabes lo que hacer. ¿Y por qué niña emo? Porque hay una niña emo. ¿Simple Plum o Linkin Park? Linkin. ¿Un sueño recurrente? Que me quedo sorda. Es raro. Me quedo... Tengo un sonido. Pero creo que no es... No es una enfermedad. No es como que me quedo sorda. Sino es como que algo del más allá me habla. Y esa es la manera de manifestarlo. Si te quedases sorda, ¿a qué te dedicarías? Probablemente... Perfeccionaría mi técnica de tatuaje. Tatuaría. O... Podría ser varias cosas. He estudiado otras cosas. ¿Qué has estudiado? Diseño gráfico, cine. ¿Un tatuaje que no quieres que nadie vea? Ninguno. ¿Y uno del que estés especialmente orgulloso? Mi flama. ¿Qué significa? Que sale fuego en mi... Cuando canto. Solo puedes elegir uno. Zeta en gana o Rosalía. Rosalía. ¿Por qué? Porque... No lo sé. Porque tengo que hacerle honor a mi género. Un músico que te encante, pero que apenas tenga seguidores. Leilou. Francia. ¿El último libro que has leído es...? Los Evangelios Apócrifos. ¿Te gustó? Sí, no lo terminé aún. Pero es lo que estoy leyendo. ¿Y tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito no soy tanto de los videojuegos. Soy bastante mala. Pero ni for speed, seguro. ¿La última vez que has mentido? Esta mañana. ¿A quién? A un periodista. ¿Te arrepientes? No. ¿Tu momento más sonrojante? No me sonrojo. Casi nunca, en verdad. Pero siento vergüenza casi como diez veces al día. ¿Hoy has sentido vergüenza? Sí. ¿Qué sucedió? Me pidieron que cantara delante de la cámara. Fue como... No. No lo vale. ¿Podrías cantar para nosotros? No. ¿Cuánta gente trabaja para ti? Poca. Oh, no. No sé. Fijo, diez personas. ¿Y eso te parece poco? Podría trabajar más gente. Más gente con trabajo. Ojalá. Pero todavía no estamos por ahí. ¿Y en el avión, ventanilla o pasilla? Ventanilla. Siempre antisocial. Lo mejor de viajar en jet privado. No tengo un jet privado. ¿Has viajado en jet privado? Pero no en mi jet privado. ¿Y qué es lo mejor de viajar en el jet privado de otro? Que no tienes que pagar el extra si tu valija está más pesada de lo que debería estar. Siempre papi, nunca impapi. Si tuvieses una frase como esa, ¿cuál sería? Sería... Siempre flex, nunca inflex. Sí. ¿Un momento memorable junto a J Balvin? Memorable, muy memorable. Ay, no lo sé. Todos los momentos son memorables con J Balvin. Es una persona muy particular. Pero... Él me hizo como tres preguntas súper personales. Apenas me conoció y fue como que tenía un superpoder al que no le podías no responderle. Y sentí que estaba bajo una especie como de hechizo o algo así. Guau. ¿Recuerdas esas tres preguntas? Sí. ¿Cuáles son? No, te las puedo decir. ¿Qué echas de menos de cuando no eras famosa? Creo que... ¿Cómo te mira la gente por la calle y cómo? Que no te miren, en verdad. ¿Y cómo te miran ahora? Como te miran y miran. Y es como... Vienen con su celular y a veces no te hablan. Y te hacen como... Y es como confuso. Pero... Se puede vivir con eso. ¿Un momento memorable junto a Bad Bunny? Una vez... Trepamos una reja para meternos a un parquecito de noche que queríamos entrar al parque. Y violamos la seguridad de un parque en Buenos Aires y eso fue memorablemente gracioso porque nos corrieron. ¿La última vez que te enamoraste de verdad? Eh... Hace unos pares de días, probablemente. ¿Un lugar para perderse? El sur de la Argentina. Como Neuquén, por ejemplo. O... La cama. Maradona o Messi. Messi. El potro Rodrigo o la Mona Jiménez. El potro. ¿Sanguichito de miga o cañoncito de dulce de leche? Sanguichito de miga for life, for real. Si te digo capitán del espacio, ¿tú me dices? A la orden. ¿Un ser querido al que te gustaría ver más? Mi papá. ¿Por qué no lo ves más? Porque... Trabajo mucho y él viaja. Trabaja viajando por dos lados. Entonces... Casi que no lo veo. ¿La mejor experiencia con un fan? Recuerdo a una nena que sufría de mucho, mucho bullying en la escuela. En la escuela que yo fui, en Juy. Y que le dijo a su mamá que... Que solo quería... Después de esas situaciones, meterse a su habitación y escuchar caso muy fuerte porque eso como que la enojaba y la ponía como fuerte. Y ese es el que más recuerdo. Qué bonito. La conocí hace poco. ¿Y la peor experiencia con un fan? No lo sé. También tengo varias. Normalmente pueden pasar por el acoso físico. Como la desesperación por agarrarte y entre medio de eso, lastimarte. ¿Cómo reaccionas? Yo me enojo. Sí, sí. Como... Igual. ¿No? ¿Les insultas a ellas? Probablemente, sí. ¿Y dejan de ser tus fans? No creo. Una pregunta que te gustaría que te hiciera. No lo sé. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Perfecto. Lo tenemos. Corta. Te la devolví. A ver. No se falta. No, no. No, no. Te lo verás. Bye. Gracias.